estamos por CX30 Radio Nacional 11.30 am por aire radionacional.com.uy por internet tenés la aplicación también la 30 estamos en Facebook ahora mismo saliendo al aire me dice Ramón Villa repetí, me dice Ramón, repetí, repetí tenés razón Ramón, no, yo nunca repetí ¿vos repetiste alguna vez? ¿no? ¿estás seguro? ¿en la escuela nunca repetiste? ¿en el liceo? ¿tampoco? ¿fuiste algo más que el liceo? bueno, mejor hablar de ciertas cosas ¿no? yo nunca repetí, no, no, en serio, nunca repetí pero si hay que repetir la dirección de Facebook que es ¿en dónde estamos? ¿en dónde estamos? ¿en dónde estamos? ¿en dónde estamos Ramón? ¿dónde te parece que estamos? estamos en un lío me decís, y sí, estamos en un lío realmente, es impresionante que se planteen estas cosas ¿no? en el país, es increíble es muy difícil convivir con el comunismo es todavía insólito que nuestros sistemas occidentales el régimen de libertades los estados de derechos las democracias habiliten, legitimen convivir con el comunismo está perfecto que no se conviva nunca más con el nazismo ni con el fascismo está perfecto pero no se entiende por qué no se hizo lo mismo con el comunismo que es tan totalitario dañino engañoso brutalmente totalitario como lo estamos viendo ahora en Venezuela y en Cuba no se entiende cómo se puede convivir con ese régimen que jugando con los juegos de la democracia usufructuando precisamente los instrumentos de la democracia nos lleva a ese modelo totalitario que nos destroza la vida nos roban la guita pero además nos roban el derecho de propiedad nos roban la seguridad jurídica nos roban todas las reglas de juego de las libertades individuales personales para encaramarse en el poder un montón de popes que nunca hicieron nada además imaginate un gobierno en este caso va a ser de sindicalistas y de un tipo que no sabe hablar como Orsi que te dice vamos a ver si no pongo impuestos y claro porque ya tienen la doctrina de poner impuestos y ponen miedo y establecen el catastrofismo y ya le explicamos que el país está en perfecta estabilidad económica financiera inclusive con mucha posibilidad de atraer capitales si el plebiscito no sale si el plebiscito del PICNT no sale entonces te decía que este artículo se llama crónica de una revolución marxista anunciada y es muy vigente para mí porque muestra cómo van haciendo siempre lo mismo esto fue un balance que hice de un gobierno en pandemia en el año 2021 como te decía acá en esta radio y en el repaso del año conversando con el diputado Felipe Schipani vimos una lista de logros del gobierno la exitosa vacunación contra el COVID en nuestro país Uruguay a la vanguardia en materia sanitaria pero también en las políticas públicas de visión integral como por ejemplo la asistencia social con un despliegue de medidas desde el gobierno sin gastar un mango redistribuyendo los recursos de un estado deficitario inclusive de un estado con alta tasa de desempleo con un déficit fiscal alto con un proceso inflacionario también ya alto bueno a pesar de agarrarlo en esa situación Uruguay no pidió préstamo no abusó de más préstamos cuando ellos le solicitaban al presidente de la calle POU que pidiera más préstamos que tenía Uruguay carta abierta para pedir préstamos me acuerdo que fue el falso economista Daniel Olesker y también fue con Ferreri y con otro creo que estaba Vergara y salían con las caras adustas diciendo que el gobierno no escuchaba que simulaba hablar pero no se escuchaba y ellos le proponían solicitar préstamos ¿para qué? para hacer una cuarentena obligatoria Tabaré Vázquez también había hablado de una cuarentena obligatoria como se hizo en Argentina cuarentenarnos a todos encerrarnos que se vienen abajo todas las empresas se vienen abajo todo el sistema económico y dale pedí préstamo y endeudamos el país hablaban de 3.500 millones de dólares como una primer partida de préstamo para un Uruguay que tuvieran cuarentena que nos cuidaran bueno se hubiera hecho un desastre total esa es la gente que nos gobernaría si gana el Frente Amplio viven hablando de impuestos de más y más recursos para el Estado de planes asistenciales de sociedad inclusiva te hablan de la diversidad sexual todo gasto gasto y gasto del Estado la creación de nuevos ministerios bueno entonces te decía que este gobierno tuvo un despliegue de medidas sociales también muy interesantes la gradualidad de las mismas así como la gradualidad de las medidas de las restricciones que se aplicaron en el año 2020 y continuaron en la primera mitad del año 2021 es decir gradualidad de medidas que limitaban en algunos aspectos nuestras libertades pero no tuvimos limitada la libertad pudimos deambular había libertad de tránsito teníamos que usar tapabocas pero no se limitaron las libertades y se estableció una política social de recursos sociales que dio recursos a la gran mayoría de la población respecto al problema de la pandemia a los que se vieron afectados también asistencia rápida rápida asistencia médica la vacunación fue rápida se hizo ordenada se hizo se hicieron estudios muy profundos respecto a las posibilidades de manejar esa libertad de alguna manera organizada responsable como había dicho presidente estas políticas del gobierno como ser la extensión de los seguros de paros parciales las canastas alimentarias ¿se acuerdan? el incremento de los beneficios de la tarjeta Uruguay Trabaja subsidios a monotributistas préstamos blandos para pymes y mini pymes que se hacían a través de Ande la reducción de las tarifas de luz ¿se acuerdan de todo eso? y de algunos impuestos que también se redujeron a los sectores más castigados como el sector hotelero empresas turísticas gimnasios etcétera estas políticas fueron la aceptación de lo coyuntural Uruguay se convirtió en un modelo de gestión administrativa en una situación de crisis bajo pandemia fue el país referencial y referente en ese sentido en un periodo razonable de tres meses a ser renovados a tres meses más se iban dando prestaciones por ejemplo préstamos muy blandos y el resultado de todo esto fue una rápida recuperación económica y una reactivación económica del país las señales fueron muy estratégicas incluso con un sistema también recurrente de conferencias toda la semana dos, tres, cuatro veces por día a veces todos los días había mucha cercanía con la población y se va a establecer una ley de urgente consideración para modificar un montón de aspectos del funcionamiento del Estado si bien ha sido insuficiente a mi criterio ustedes ya me conocen pero esta ley de urgente consideración así como una ley presupuestal y una ley de la seguridad social no son pasibles de ser sometidas ni a referéndum ni a plebiscito ¿qué hizo el Frente Amplio? sometió la LUC a referéndum increíble y el sistema político lo permite además dos puntos increíble puede poner mayúscula increíble con la cara tenemos que poner la cara de Cacho de la Cruz el sticker increíble que se permita como que se permita este plebiscito que es un atentado directo al régimen legal y constitucional de la propiedad privada es un atentado directo a todos los compromisos asumidos por Uruguay es un atentado directo al marco jurídico de la protección de inversiones a la libre transferencia de los recursos económicos es un atentado directo a los derechos adquiridos de un millón y medio de cuentistas que tienen precisamente capitalización de ahorros que es propiedad privada un ataque directo a la propiedad privada al derecho de la propiedad privada increíble bueno con la LUC hicieron lo mismo no votaron ninguna ley a favor del gobierno para nada tuvo la fortuna este gobierno en ese sentido que obtuvo mayorías mayorías importantes un 54% esto nos indica ahora la incertidumbre de un próximo gobierno ya sin mayorías así las consultoras lo van dando algunas dan que la coalición de gobierno podría llegar a un 48 49% del parlamento y el Frente Amplio un 44% parecería otras dicen que es un 46% para el Frente Amplio 47% y un 44% 43% para la coalición discrepan en los resultados pero están los votos en blanco y anulados que suman suman al que más vota entonces ahí cuidado atente al lupo porque el Frente Amplio es lema o sea se presenta como un lema unitario y si logra 50% más 1% el 51% gana en primera vuelta así que hay que hacer cálculos ahí también porque si el Frente Amplio tiene un 46% 47% de votos pero si vos sumas hay un 4,5% o un 5% entre votos anulados y en blanco suman al lema que más votó y en este caso como es un lema único gana en primera vuelta en cambio los otros no porque son distintos lemas son distintos partidos que se hacen coalición si ganan el gobierno que es distinto son coalición gubernamental no son una coalición política cuando hablamos de coalición republicana no estamos hablando de una coalición política que es un solo lema inscripto oficialmente en la corte electoral es un conjunto de partidos políticos que siguen siendo independientes cada uno postula a su candidato a ver quién sale primero y luego todos sus líderes convocan a los votantes a que sigan al líder más votado dentro de los partidos que no integran el Frente Amplio esa es la jugada política que estamos teniendo en el Uruguay y contra todo eso está jugando el Frente Amplio que en verdad es el partido comunista del Uruguay jugando fuertemente ahora en una estrategia a través del PICNT para atacar directamente el régimen jurídico constitucional de la propiedad privada bajo el simulacro de una reforma de la seguridad social por vía constitucional cuando a su vez no lo puede hacer porque no tenemos legitimidad como cuerpo electoral para legislar en materia de seguridad social y menos para legislar a través de una reforma constitucional ¿cómo permiten esto? es un atentado brutal a la nación otra vez pongo decir Ramón la cara de Cacho de la Cruz entonces claro no nos cuida nadie ¿viste? bueno la estrategia revolucionaria del marxismo que hoy están aplicando la estrategia que se le llama pacífica o la de la guerra civil legal que es lo que está haciendo el Frente Amplio a la perfección en Uruguay es una estrategia revolucionaria del marxismo cultural pero del marxismo político-cultural incluso van creando una forma una cultura que quiere decir hábitos formas de pensar se va creando una tradición costumbres van creando una cultura política van naturalizando preceptos políticos formulaciones políticas eso es la cultura la cultura no es científica es un conjunto de tradiciones hasta de supersticiones de tabúes de convicciones de usos de costumbres de hábitos que se van instalando en la sociedad y se van acomodando ahí como un cuerpo que se va poltronando y va quedando sobre todo una sociedad como la nuestra que es tan conservadora donde todo se queda en una poltrona y polvorienta y no se mueve más entonces esto viene trabajando fuertemente tomándose en cuenta la idiosincrasia de un pueblo paisano de un país pueblerino que se agarra rápidamente de lo que conoce y no se anima a soltar lo que conoce para ir hacia lo que desconoce y acá los principios del estado de derecho los principios de una democracia liberal los principios de la república democrática uruguaya que es nuestra verdadera naturaleza muchas generaciones la desconocen es increíble es paradójico ¿verdad? generaciones de uruguayos pero muchas hablamos de más de 20 años de generaciones que están educadas bajo un sistema educativo que rompió la laicidad y convirtió al sistema educativo uruguayo en una gran agencia de propaganda marxista introduciendo toda esta doctrina marxista desde la agenda 2030 pero a su vez radicalizándola hacia la versión histórica y de la filosofía de la historia y de la filosofía económica y del estado ya directamente hacia los planes del foro de san pablo entonces tenemos generaciones y generaciones de jóvenes de adolescentes y de jóvenes y ya de no tan jóvenes adoctrinados con esta naturalización de la ideología marxista porque se la dan de algún modo veladamente esa es digamos la estrategia revolucionaria del populismo revolucionario marxista o del marxismo cultural porque van culturizando sin pregonar directamente que es una revolución lo que están haciendo que están hablando de una ideología revolucionaria como lo hacía el clásico partido comunista ya no lo hacen más eso entonces la estrategia revolucionaria del marxismo cultural es la creación por ejemplo de conflictos la creación de conflictos políticos la idea es fabricarlos mantener activa la tropa de agentes revolucionarios mira todo lo que van haciendo es decir fabricamos conflictos para mantener activa a una tropa de agentes revolucionarios porque si no cómo vamos a tener agentes revolucionarios si no tenemos conflictos tenemos que fabricar el conflicto elaborar el conflicto y ese conflicto indica que hay un enemigo y que hay escollos a vencer y que hay un sistema que es muy malo como el que pregona por ejemplo Gustavo Salle es muy malo la cleptocorporación la cleptocorporación o la cleptocracia corporativa financiera y dale contra el capitalismo y dale contra el sistema de producción de bienes y servicios de producción de riquezas desde la libre iniciativa y la libre actividad de cada una de las personas en el ámbito privado bueno ellos están todo el tiempo creando el conflicto y hasta con altavoces agarran un parlante y dale que va y así lo mismo en las aulas en las escuelas allá en los liceos en la universidad que la tenemos recontratomada por el marxismo bueno van creando esos conflictos son como una una fábrica de elaboración de conflictos políticos institucionales hacen catastrofismo como el que el que dijo este por ejemplo Orsi el que no sabe hablar y vamos a ver cómo encuentro el país ¿no? pues está deficitario vamos a ver cómo se agarra claro ya cubriéndose diciendo sí vamos a tener que poner más impuestos ay mamita querida la que se viene ¿no? bueno trabajan capacitando a estos agentes revolucionarios porque al tener una fábrica de conflictos vos tenés un ejército de agentes revolucionarios que los vas capacitando y los van capacitando ¿en qué? en los trabajos organizativos en los trabajos cooperativos de la propaganda revolucionaria pero a su vez de la acción revolucionaria salen a predicar son influencers o ya las diputadas ediles senadores elaboran actos hacen actos acá allá y acuyá comen la oreja las 24-7 ahora crearon un mega conflicto que es el plebiscito entonces todo esto es la acción revolucionaria leanse por ejemplo autores como Atilio Borón Linares por ejemplo Ernesto Laclau Sirio López Velasco Boulos está lleno está lleno de autores que aportan toda esta doctrina del nuevo marxismo para el marxismo del socialismo del siglo XXI hacia el foro de San Pablo el socialismo marxista siempre usó esta estrategia de la desestabilización ¿desestabilización de qué? del estado de derecho la desestabilización del régimen de libertades de propiedad privada de protección a las inversiones del régimen ¿de qué? de la deliberación parlamentaria de la discusión de las ideas de un parlamento libre y abierto de la separación de poderes poder ejecutivo legislativo y judicial del fortalecimiento del poder judicial desestabilizan todo eso pero no solo socialmente institucionalmente como lo hicieron en Uruguay debilitan institucionalmente los poderes del estado para que todo se vaya concentrando en el poder ejecutivo siempre es lo mismo lo planteó Carlos Marx en su obra de pensamiento todo esto como estrategia incluso y lo aplicó de modo doctrinario más profundamente Antonio Gramsci que es la estrategia que se está haciendo en estos momentos a nivel mundial incluso pero muy particularmente a nivel continental de toda América Latina y del Caribe desde el foro de San Pablo y Grupo de Puebla lo demuestran un mundo de hecho de la historia en los cuales los conflictos fueron creados para obtener argumentos políticos que alimenten el discurso de la necesidad de un gobierno con este perfil ideológico y acto seguido la transformación del estado es decir el Frente Amplio sabe como criatura digamos dilecta criatura del padre único creador que es el partido comunista sabe perfectamente que no puede solo venir a gobernar viene a gobernar y a crear poder político y ya lo hicieron y quieren volver ¿no? como Pacheco Areco y volveremos a hacerlo sabemos cómo hacerlo y volveremos a hacerlo ellos son lo mismo sabemos cómo hacerlo y volveremos a hacerlo bueno es lo mismo vienen a ser ¿qué? poder político no solo a gobernar ¿eh? vienen a seguir ¿a qué? vienen a continuar con la transformación del estado todo esto se desarrolla desde la escenografía de conflictos más o menos aparentemente civilizados y en coordenadas democráticas a los más violentos como la guerrilla Tupamara por ejemplo y de otros comandos armados en aquella época del contexto de guerra fría sustentada por la inteligencia policial y militar soviético cubana incluido el ejército clandestino del partido comunista uruguayo o del Uruguay pero hay otro fenómeno dentro de esta nueva estrategia revolucionaria del marxismo cultural hay conflictos como te decía institucionales legales más o menos civilizados y otros muy violentos que apuntan directo al corazón del sistema del estado de derecho y de la república democrática liberal porque apuntan directamente a su orden jurídico de seguridades jurídicas como este plebiscito este plebiscito el PICNT es un conflicto legal jurídico muy violento sumamente violento porque apunta al corazón de nuestro estado de derecho a la razón de ser de nuestro estado de derecho a la naturaleza de nuestro estado de derecho porque apunta nada más y nada menos que a todos los derechos consagrados constitucionalmente como los derechos fundamentales y fundamentos de nuestra nación entre ellos el derecho inviolable de propiedad privada el derecho a la protección de las lícitas actividades de la propiedad privada como lo establece la ley 16.774 todo esto está por suceder el 27 de octubre por eso es un día ya es todo esto un proceso histórico asiago infeliz angustioso y muchos tenemos esa expectación y ya prácticamente a modo de imploración deseamos que eso salga realmente mal que no salga que no sea aprobado porque si eso es aprobado Uruguay perdería su rumbo como nación republicana democrática perderíamos nuestras libertades para siempre dado que ya sentaría un precedente además de todo lo que destruye que es enorme sentaría un precedente para seguir destruyendo más y más derechos que están consagrados en la constitución dado que desnaturalizaría a la propia constitución de la república planteando la necesidad ideológica de construir un nuevo modelo político de poder eso es lo que está haciendo con esta estrategia revolucionaria desde este marxismo cultural el partido comunista del Uruguay a través del PICNT digamos que traccionando a todo el frente amplio hacia un gobierno que cumpla con esas premisas que están instaladas en el foro de San Pablo vamos una pausa y continuamos con esas premisas